Síndrome de quemarse en el trabajo Como profesionales de la sanidad, educación, trabajadores sociales Sin embargo, algunos autores consideran que se puede generar en otros profesionales Hay autores como Malas y Jackson que definieron el SQT como un síndrome compuesto por tres síntomas La baja realización personal en el trabajo, totalmente emocional y despersonalización Aunque otros autores consideran que esta teoría no está completamente estudiada Gilmonte plantea la incorporación de sentimientos de culpa como un síndrome relevante del SQT El sentimiento de culpa es una emoción social que se aparece cuando la persona ha violado O cree que puede violar una norma tipo moral El principal detonante del SQT es el entorno laboral, las condiciones de trabajo La cual se puede presentar en la existencia de pensamientos negativos sobre los demás Y dar un trato negativo y cínico a los demás Según Gilmonte define el SQT como una respuesta psicológica al estrés laboral crónico El deterioro cognitivo en la pérdida de la ilusión para el trabajo Deterioro afectivo, desencanto profesional, agotamiento emocional También viene acompañado de sentimientos de culpa El SQT se mencionó en los años 1964 como disfunción emocional relacionada con las condiciones laborales Esto causó furor en los Estados Unidos Y evidencia el fenómeno de la globalización y intercionalización Superando el reconocimiento en los países occidentales Los modelos teóricos del SQT Modelos inclusivos Para empezar, el primer marco teórico se relaciona con los modelos de teoría sociocognitiva del yo Y los modelos de competencia social de Harrison Dando importancia a la variable de autoeficiencia Esta cree pertinente que los profesionales carecen de controlar la relación Que se establece entre los clientes y la reinformación que se recibe del mismo El segundo grupo de modelos se relaciona con las teorías de intercambio social Dando valor a la teoría de la equidad o teoría de conservación de recursos Propone el SQT en las percepciones carecen de equidad Es decir, cuando los mismos integrantes de la empresa se relacionan en principio El cuarto grupo de enfoque interaccionista Considera en común las variables propuestas por los modelos anteriores y variables individuales También el quinto grupo habla de aproximaciones a causas y consecuencias del SQT Partiendo del modelo de demanda, control, declararse Y a partir de este modelo desarrollando el modelo de recurso de demanda El segundo modelo teórico del SQT es los modelos de proceso Para empezar tenemos el MBI, modelos que aplican el proceso de desarrollo Estudando las tres dimensiones de ese cuestionario Que son aspectos cognitivos, emocionales y actitudinales de la psíquica La cual, según Malash, considera que empieza por el acotamiento emocional La despersonalización y la baja realización personal en el trabajo Otros consideran que debe iniciar desde la despersonalización La baja realización personal en el trabajo Y terminando en el acotamiento emocional Los dejo con mi compañera Bueno, buenas tardes En esta misma línea, el segundo modelo de Gil Monte Bueno, este autor dice que el SQT inicia con un deterioro cognitivo y emocional Cognitivo con la pérdida de ilusión por el trabajo Y emocional con el desgaste psíquico del individuo Y posteriormente dice que aparecen sentimientos de indolencia Que son esas actitudes negativas que se presentan hacia los usuarios de una organización En el tercer punto La siguiente, por favor Se habla pues de otros modelos que son alternativos La anterior, perdón Otros modelos que son alternativos pero que también pueden ser válidos Sin embargo, ha presentado pues como No presenta como tal un desarrollo dentro de la literatura Debido a que hay una falta de instrumentos para evaluar los síntomas que propone el SQT Dentro de ellos encontramos en el punto A El modelo de Edelwiski-Broski Donde se establecen cuatro fases del desarrollo SQT Que son el entusiasmo, la frustración y apatía y el estancamiento Y en el modelo de Prisky-Morfi En el punto B Dice que se caracteriza por la inclusión de sentimientos de culpa Ya empiezan a aparecer los sentimientos de culpa frente al síndrome Y en relación con la organización Entonces está dividido en seis fases que son sintomáticas Que es la desorientación, la inestabilidad emocional Soledad y tristeza, aparición de sentimientos de culpa Debido al fracaso profesional que tienen las personas dentro de la organización Ayuda y restablecimiento del equilibrio emocional Para volver a ese equilibrio inicial Y ese sentimiento de volver al trabajo En el cuarto punto están los antecedentes y consecuencias Los antecedentes en el punto individual Se empiezan a definir los elementos de vulnerabilidad Que son propios de las personas que pueden como tal Generar un síntoma Del Ese O sea, la persona ya viene con estos Con estos elementos Y se desencadenan dentro de la organización Siguiente Dentro de los antecedentes profesionales Es que el SQT está asociado a la interacción del individuo Ya empieza pues la interacción del individuo con el medio de trabajo Que resulta pues de manera inmediata Y en los antecedentes organizacionales Es la relación individual Y el contexto de las características que ofrece la organización Y que desencadenan el SQT Dentro de las consecuencias Tenemos también tres niveles Que son individual, interpersonal y organizacionales En los individuales Es la relación de la salud mental individual Que se presentan síntomas de ansiedad Sentimientos de culpa y baja autoestima Y se desencadenan dentro de la organización Las consecuencias interpersonales Está relacionado con comportamientos antisociales Y dice que las consecuencias del SQT No están limitadas solamente al ámbito del trabajo Sino que también afecta a la parte familiar y personal Y en las consecuencias organizacionales Se tiene en cuenta que las consecuencias del SQT Afectan también la salud de toda la organización Entonces se presenta disminución del rendimiento Intenciones de abandono o rotación del personal Siguiente Bueno, dentro del enigma sistémico Es la práctica de los En la práctica de los riesgos Son potencialmente muy altos Y se dan unas complicaciones claras Sobre responsabilidades En el punto 5 Los instrumentos de evaluación Pues dice que existen dos formas de evaluación Una que va dirigida a todos los trabajadores Y otra que va dirigida a profesionales Y profesionales específicos En la evaluación general Se presentan pues medidas principales Que han sido objeto de la validación de la literatura Dentro de ellos encontramos el Maslas Burnout Inventory El MBI Que es un cuestionario que cuenta con 22 ítems Donde se distingue una estructura del concepto SQT Que es el agotamiento emocional La despersonalización Y la falta de realización profesional Bueno, continuamos con el Underbook Burnout Inventory Este es un cuestionario Pues que consta de 15 ítems Donde su estructura factoría Replica lo que son las dimensiones De agotamiento emocional Y de distanciamiento que existen En el MBI El compañero Agen Burnout Inventory CBI Pues es elaborado por los investigadores danesa y christen ea 2005 y constituye pues una alternativa al mbi donde es un cuestionario multidimensional que consta de 19 ítems incluyen el turno personal turno vinculado al trabajo el turno resultante con relación al cliente el cual ha tenido pues una ventaja de discusión tanto nacional como internacional sigue el turno mea sure este es desarrollado por pines aronso y en 1981 y pues es una consta de 21 ítems en su versión larga y en su versión corta de 10 ítems y pues aquí se centran más que todos los aspectos que son de fatiga física y hundimiento emocional del sqt también nos hablan de tres dimensiones fundamentales pues las dos primeras es el agotamiento emocional y el agotamiento mental y la tercera el agotamiento físico pues donde se refleja lo que son los malestares generales los dolores de cabeza y las migrañas sigue el chiron melamed burnot mea sure este es creado por chiron y melamed en el 2006 y pues se tiene su originalidad en sobre la base de la teoría del sqt y la teoría de preservación en los recursos es un cuestionario de 14 ítems y se organiza en tres dimensiones que es la fatiga física el agotamiento emocional y el desfallecimiento cognitivo pues teniendo en cuenta que es como la dificultad experimentada por el individuo para poder movilizar sus recursos intelectuales el cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo se ejecute es también denominado como spanish burn out inventory en otros idiomas del casellano y ese consta de 20 ítems los cuales se atribuyen a cuatro dimensiones denominadas como la ilusión por el trabajo pues es donde el individuo tiene como el deseo por alcanzar las metas laborales el desgaste psíquico pues esta es la aparición del agotamiento emocional y físico debido a que se tiene pues como problemas en el trabajo la indolencia que la presencia de actitudes indiferencias y sin ínimos hacia los usuarios de la organización y la culpa pues ésta la tenemos como la aparición de un sentimiento por causa de un comportamiento de actitudes negativas continuamos con también pues el cuestionario ha sido cuidado en diferentes países y sobre algunas ocupaciones entre estas como los maestros los profesionales de salud como de enfermería médicos policías y trabajadores que atienden al público el cuestionario breve de burn out se debe este es un cuestionario elaborado de una aproximación rápida la evaluación del sqt consta de 21 ítems entre estos son nueve ítems que incluyen factores del sqt nueve ítems se refiere al sqt y los tres ítems en relación con las consecuencias del sqt el sqt de la evaluación contextualizada pues éste se ha hecho como para determinadas profesiones y así formar un nuevo instrumento de compuesto digamos por ejemplo los sobre los docentes y el personal sanitario encontramos también el cuestionario de desgaste profesional de enfermería este lo que busca es como mira las de los factores que son afectados por el sqt en torno pues a este trabajo y también encontramos el cuestionario del desgaste profesional médico este consta pues también como para medir la perspectiva transaccional que tienen pues la generación del sqt como el agotamiento en la intervención del contexto del trabajo pues encontramos los programas de intervención para ayudar a tener una toma de decisiones establecer objetivos claros en los roles profesionales y poner la autoridad seguimos con las estrategias de intervención a nivel organizacional pues se requiere entrenar a los trabajadores en naciones de desarrollo y cambio organizacional en la forma individual se requiere el entrenamiento de relajación a los la resolución de problemas y las estrategias del tipo cognitivo conductual nos vamos también a la eficacia también sobre el individuo en esta intervención aprende una serie de técnicas o estrategias que permiten afrontar el estrés y así prevenir sus consecuencias sobre la perspectiva del futuro pues entre esta gesta el desarrollo la psicología de la salud ocupacional y se debe desarrollar la investigación pues básica para mejorar el reconocimiento de los procesos realizar estudios que sean de multinivel y a modo de conclusión pues se ha encontrado que desde que apareció el síndrome del trabajador quemado pues ha vuelto muy popular este tema y ha hecho pues que las organizaciones tengan en cuenta como esas escalas para medir así el estrés laboral que manejan los empleados y tomar con un tiempo circulado y prevenir las medidas muchas gracias gracias